El criptón tiene dos isótopos de masas atómicas, ¿cuántos hemos dicho que era el criptón? 83 y 84 En una piedra de criptón, no de criptonita, es un invento de Superman, pero me lo voy a poner En una piedra de criptonita, el 20% es criptón 83 y el 80% es criptón 84 Calcula la masa atómica del criptón Muy importante, dato muy importante, si lucharan Spiderman y Superman, ganaría Spiderman Porque se hace unas telarañas de criptonita y ya está ¿Cómo se calcula la masa atómica? Se hace una media ponderada según los porcentajes, es decir, yo cojo y digo entre 100 Y digo el 20% pesa 83 y el 80% pesa 84 Y ya está Entonces sería lo mismo que hacer el 20% por 83 más el 80% por 84 Y esto da Calculadora ¿El ejercicio creo que lo copiéis? No ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo ejercicio Da 8,38 Digo 83,8 Que si os fijáis Es lo que viene de la tabla periódica O sea que yo no me lo he inventado Hay dos isótopos Uno, centítero, centícuatro Y una piedra de criptón Siempre aparecen así Entonces siempre que tenéis que calcular la masa atómica A partir de los distintos isótopos Tenéis que multiplicar Cada masa por el porcentaje que le corresponde Sumarlo y dividirlo entre 100 Y un balón Si os fijáis Com licущ!' 16 20 El aprendizaje Es un balón 11 2 Y